Os quiero agradecer a todos, a todos, que nos hayáis apoyado tanto en los momentos tan duros, en los momentos imposibles que hemos vivido, y sobre todo que me permitáis defender esta tierra por encima de cualquier cosa. Al presidente del Gobierno, ya me lo ha escuchado más de una ocasión, pero comprenderéis que lo digo y ahora con más conciencia después de todo lo que hemos pasado. A mí, a mí, a mí, quiero que quede muy claro para que nadie se engañe cuando el 28 de mayo vayan a votar, que conmigo no hay trampa ni cartón. Yo siempre he puesto, pongo y pondré los intereses de Castilla-La Mancha por encima de los de mi partido y de todos los partidos juntos.